Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Si algo repito en este canal, es lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Por ello, cada vez que los humanos descubrimos un poco más en esa infinidad misteriosa, es porque la ciencia avanza. Y yo aquí te lo comento. De hecho, eso es lo que está pasando ahora, pues puede que ya sepamos dónde está la mitad de la materia normal que no conseguíamos. A ver, con normal me refiero a la materia como la que tenemos en el planeta, la bariónica, que constituye en realidad solo el 5% del universo conocido. El resto está compuesto por una sustancia que desconocemos y que se ha denominado materia oscura y energía oscura. Y a pesar de que nos hemos enfocado mucho en ese 5% para estudiar el cosmos, quizás no sabías que solo se había detectado la mitad que teóricamente debería existir. ¿Qué pasa entonces con el otro 2,5% del universo? Pues justamente eso te vengo a contar hoy en este vídeo. Además, me ha ayudado en el guión mi gran amigo Ignacio Crespo, coordinador de ciencia en La Razón. Y nada, si te mola el contenido científico, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y como te he dicho, lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Antes de nada, vamos a hablar de conceptos que nos pueden ayudar a entender mejor todo este tema. La materia bariónica es esa que conocemos como solo materia, la que compone absolutamente todo lo que conocemos. Se denomina bariónica porque la forman bariones, que son los neutrones o protones que componen los átomos. Los bariones se pueden caracterizar por tener una masa reseñable comparados con otras partículas y a la vez comparten el estar formados a su vez por componentes más pequeños, concretamente tríos de unas partículas subatómicas llamados quarks. En función de cómo se combinen los distintos tipos de quarks, podemos obtener neutrones, que son dos quarks down y un up o protones, que son dos quarks up y un down. Y sí, sí, puede sonar engorroso, pero la idea básica es que la materia bariónica estará formada en última instancia, hasta donde sabemos, por tríos de quarks. Y esa es la base que por ahora conocemos de absolutamente toda la materia. Y es gracias a esos tríos de quarks que la materia puede interactuar con el electromagnetismo, como pasa con la luz o la gravedad. Y por eso podemos verla con las condiciones adecuadas y no es materia oscura. Ahora, otro punto clave es el corrimiento al rojo. Como sabemos desde Albert Einstein, la luz en el vacío es una constante y, por lo tanto, no podemos acelerarla ni reducir su velocidad. Esto es una característica muy relevante cuando se trata de observar el universo. En los tiempos de Edwin Hubble, se encontraron evidencias de que la mayoría de las galaxias se están alejando de nosotros. ¿Pero cómo se comporta esa luz? Pues bien, supongamos que te lanzan una pelota hacia atrás, a 30 kilómetros por hora, desde un coche que se aleja de ti a 20 kilómetros por hora. Para medir la velocidad a la que sentirás que se te acerca la pelota, se restan ambas velocidades. O sea, 10 kilómetros por hora como resultado. Una resta bastante fácil. Pero con la luz, sin embargo, no es así, pues su velocidad en el vacío es una constante de 300.000 kilómetros por segundo. ¡Ojo! La luz igual se altera hacia nosotros. Por ejemplo, el efecto Doppler describe que una onda como las electromagnéticas de la luz aumenta su frecuencia mientras se emite desde el frente de un objeto en movimiento y la reduce cuando escapa por su parte de atrás. En el caso de las ondas sonoras, este efecto, el efecto Doppler, es el que hace que cuando una ambulancia está cerca de nosotros, su sonido lo percibimos más agudo, es decir, a mayor frecuencia, y cuando se aleja, a menor. Con la luz, cuando está cerca, también es más aguda, y eso la hace ver más azul. Pero si se aleja, entonces se corre al rojo. Y por ello el nombre del fenómeno. Pues bien, así fue como Edwin Hubble comprobó que varias galaxias estaban huyendo, pues la luz estaba corrida al rojo. Y mientras más lejos la galaxia, estaba más roja y más rápida se alejaba. Pero no solo la velocidad y la distancia se puede concluir con el corrimiento al rojo. Los cuerpos con temperatura también emiten radiación electromagnética. Y mientras más grande sea el cuerpo, más grandes y más calientes son sus ondas. Por ello, si emiten mucha radiación, son más fáciles de detectar. Y es allí donde está el secreto de nuestro 2,5% perdido. Según los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, puede que la mitad de la materia bariónica simplemente no sea visible por ser fría, es decir, no emite suficiente radiación. Así, estos astrofísicos combinaron los mapas del corrimiento al rojo con otro tipo de mapa de la llamada radiación de fondo de microondas, que muestra la temperatura de distintos puntos del universo hace 13.770 millones de años. Y así, pudieron analizar los resultados sin tener en cuenta las distancias que podían deducirse del corrimiento al rojo y dieron con algo interesante. El espacio entre galaxias está lleno de materia bariónica y que esa mitad que no encontrábamos estaba en todos lados, en forma de gas ionizado, que es un tipo de gas cuyos átomos se les han arrancado o han cedido electrones. Y allí tenemos la mitad restante. Pero bueno, claro, esto es una forma bastante simple de decirlo, pues son tres artículos científicos que fueron publicados recientemente y son tres artículos independientes, donde también hablan sobre, no sé, por ejemplo, la atracción gravitacional entre galaxias separadas por enormes distancias o también de la naturaleza de la gravedad, tras medir observaciones coherentes con las predicciones de la teoría de la Relatividad General de Einstein con altísima precisión. Vamos, una investigación súper completa y compleja también. Y si te preguntas por el otro 95%, pues este se divide entre materia oscura, un 23%, y energía oscura, un 72%. Pero claro, ¿qué son esas? Pues estos son conceptos teóricos que aún se disputan, pero han sido necesarios para que funcionen nuestras teorías sobre el universo. Y ya te lo he explicado en varios vídeos, sobre todo en este de aquí arriba. Y si bien se han podido detectar de una forma indirecta, a muchos les recuerdan las ideas antiguas del flojisto o del éter. La energía oscura es, en realidad, la causa de la expansión del universo, y la materia oscura, todo eso que rellena el espacio y que es invisible, pues no interactúa con la luz, aunque por cómo se mueven las galaxias, se asume que está allí. Definitivamente, este término socrático de hace más de 23 siglos, sólo sé que no sé nada, se mantiene hasta en la actualidad y mucho más en el cosmos. Cada vez que descubrimos un poco más allá, nos damos cuenta de que hay también mucho por explorar e investigar, expandiendo las fronteras de nuestros conocimientos. Y eso también es lo maravilloso de la ciencia. ¿Qué te parece? ¿Sabías esto de la materia del universo? Déjame saber lo que opinas en los comentarios, que los leo todos. Y nada, a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que seguro que te mola un montón. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.